Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal EDELIN y es que en este canal hablamos frecuentemente de consolas principalmente de playstation y xbox haciéndole un poquito el feo a nintendo principalmente porque no me llama la atención y prácticamente porque no tengo ninguna consola de nintendo pero eso no significa que yo sea hater de esta compañía ese ya es asunto de otro vídeo sin embargo como ya vieron en el título de este vídeo en esta ocasión les diré porque si vale la pena el xbox one en 2023 el mío como pueden ver yo lo tengo con el yo cupido bueno con el cupido de kartman como pueden ver ya está medio maltratado ya está viejo ya enfoque varias manchas y fracturas que tiene o sea vean ya esas manchitas ni se le quitan un día de estos lo voy a abrir para darle mantenimiento completo y como pueden ver ahí está la lin la creadora de este canal por eso se llama EDELIN porque yo soy Eduardo y ese gatito negro es lin creo que es el momento perfecto para hacer este vídeo más que nada porque ya estamos a mitad del año de una vez les adelanto que haré prácticamente el mismo análisis para el año que viene aprovecho para señalar que recientemente han declarado muerta la xbox one esto por el simple hecho de que xbox ya no le va a dar apoyo para nuevos juegos triple a los únicos juegos nuevos que van a recibir van a ser de terceros una cosa bastante extraña no porque ya llevamos tres años con la nueva generación entre comillas y todavía no tenemos exclusividad todavía hay juegos cross gen en fin gente creo que ya me extendí demasiado hablando puras mamadas así que empecemos una vez con el análisis y es que volvamos al punto que les menciona hace rato muchos están dando por muerta la xbox one simplemente porque ya no va a recibir juegos triple a por parte de xbox aquí yo les pregunto cabrón el año pasado que juego triple a bueno recibiste por parte de xbox la neta es que ya tenía más de un año muerto no sé por qué se sorprenden ahora si va a seguir teniendo algunos juegos pero incluso ya los multiplataforma los están ignorando como es el caso de street fighter 6 o como lo fue el residente 4 remake este sí se puede considerar como un punto en contra ya no hay juegos nuevos importantes para esta consola al menos de manera nativa y aquí es el truco de porque esta es la razón número uno y es que prácticamente si tienes xbox game pass puedes hacer uso de la función del x cloud si tienes contratado xbox game pass ultimate en tu consola xbox one puedes seleccionar prácticamente cualquier estreno para jugarlo desde la nube esto obviamente siempre y cuando tu país esté dentro de la lista en los cuales si se ofrece este servicio entonces este fue el puesto número uno tristemente no tienes juegos nativos de nueva generación pero eso no significa que no los puedas jugar simplemente necesitas una conexión medio decente a internet para poder probar estos juegos esto está de la mano con el siguiente punto y es que la razón número dos por la cual si vale la pena comprar un xbox one en 2023 es por el simple hecho de que tiene xbox game pass ultimate como ya dije ventaja adicional de que puedes jugar los estrenos ahí en la nube segunda ventaja cualquier juego de xbox va a salir día uno ahí tercera ventaja cuesta 230 pesos mexicanos al mes y tienes acceso a más de 400 juegos sin mencionar que tienes el juego en línea los juegos medianamente gratis de xbox life gold y las ventajas adicionales que trae xbox game pass ultimate como algunos meses de spotify premium en alguna ocasión a mí me regalaron youtube premium discord nitro un mes de disney plus un mes de parmont plus y cosillas así sin mencionar algunos complementos para ciertos videojuegos señalo como punto importante el precio ya que si estás pensando en comprar una consola de antigua generación no es porque te sobre el dinero si te sobrará de un armate una pinche pc gamer cabrón de mil dólares y es que prácticamente las consolas de pasada generación playstation 4 y xbox one son la manera más barata de jugar a juegos medianamente recientes principalmente gracias a los nuevos servicios como playstation plus y xbox game pass ya que por una fracción de lo que cuesta un juego nuevo podrás disfrutar en un mes más de 400 títulos volviendo xbox y es que la razón número 3 es el precio ya que actualmente la consola se encuentra bastante barata naturalmente esto ya no se fabrica entonces la tenemos que comprar de segunda mano y como podemos ver la primera versión que es la fat tiene un costo de aproximadamente 1500 a 2300 pesos mexicanos alrededor de 125 dólares no te da confianza porque esas chingaderas salieron en 2013 entonces vamos a una versión un poquito más reciente la xbox one s la cual tiene un precio de 2000 a un máximo de 3000 pesos mexicanos obviamente aquí varía un poquito más el precio ya que hay diferentes versiones de esta misma consola xbox one s que la de 500 gigabytes la de un tera o la digital entonces si esta fue la tercera razón le podemos entrar a juegos un poquito más recientes desde 2000 pesos mexicanos gente esto es ridículo 100 dólares siguiendo por el lado de la economía tenemos la cuarta razón y estas son las microsoft rewards o los microsoft rewards como le quieras decir si estás viendo este vídeo es porque muy probablemente ni siquiera tengas esta consola y estás pensando en comprarla por lo tanto puedo inferir que no sabes qué son las microsoft rewards para resumir esto sólo te diré que te dan puntos por comprar juegos por jugar juegos por tener game pass por hacer misiones de game pass a veces te los dan de la nada otras veces por ver un juego un trailer de un juego también en ocasiones por ganar trofeos bueno ya sé que en xbox son logros pero son la misma chingadera entonces estarás pensando ah que chido no te dan puntos y para qué mierda sirven esos puntos pues esa es la buena noticia gente y es que estos puntos los puedes cambiar por dinero real tampoco te emociones de más no vayas a querer ser vago y querer ganar dinero de puro ganar microsoft rewards de ahí no te vas a mantener cabrón lo que sí podrías llegar a mantener ganando puntos rewards es tu gusto por los videojuegos y es que por cada 930 puntos de microsoft rewards que tengas te darán 20 pesos mexicanos actualmente eso es un poquito menos de un dólar 930 puede sonar como un número grande no sin embargo estos puntos te los dan muy fácil de hecho lo mínimo que te dan por tarea son cinco no tienes que irlos ganando de uno en uno además puedes ganar puntos de manera bastante rápida si tienes celular y computadora ya que con simples búsquedas te darán tres puntos rápidamente puedes estar acumulando mucho dinero para comprar toda clase de juegos de hecho yo adquirido varios de esa manera es bastante gracioso ya que yo recién pude comprar mi xbox one en 2020 al ser cuenta nueva me regalaron tres meses de game pass bueno no me regalaron fueron 10 pesos por tres meses de game pass ultimate esto me hizo ganar varios puntos rewards por el simple hecho de estar instalando y probando juegos que están dentro de este servicio sin mencionar que también compré algunos otros juegos como year 5 yakuza like a dragon o el dead space original lo cual me hizo ganar un chingo de puntos entonces cuando me di cuenta pude comprar crash team racing con puros puntos rewards incluso el mortal komba 11 lo compré en su mayoría con puros puntos rewards nada más tuve que poner como 100 baros de mi bolsa o algo así actualmente no me he estado dedicando tanto a estar sacando puntos rewards de hecho inicialmente tampoco lo hacía gente simplemente los acumule por jugar pero incluso muy apenas he comprado el dragon ball fighters con un dlc es el pase fighters o una mamada así con puros puntos rewards o sea eran 600 baros cabrón 600 baros que me ahorré simplemente porque microsoft me da puntos por jugar o hacer búsquedas la verdad es que esto es algo que me encanta bien cabrón de xbox y que esté presente en xbox one lo hace para mí una de las razones por las cuales esta consola sigue valiendo la pena en 2023 no quiero hacer demasiado largo este vídeo así que pasamos a la última razón este es bastante simple y la mayoría la debemos de conocer la retrocompatibilidad esta pequeña consolita es retrocompatible de manera virtual y física con la xbox original y la xbox 360 este punto para mí es de vital importancia ya que actualmente los juegos de esas dos consolas se encuentran bastante baratos además muchos de ellos no salieron de esa plataforma por lo tanto si no tenías un xbox 360 o un xbox original no podías volver a probarlos en el caso específico de mortal kombat 9 de hecho ya no lo puedes jugar en ningún lado si no lo compraste de antes ya que lo han quitado de todas las tiendas digitales pudiendo jugarlo los únicos que lo compraron antes en esas tiendas digitales o que lo tienen en físico y que creen gente gracias a que yo tengo mi xbox one lo puedo jugar simplemente lo compré por facebook marketplace y ahora lo puedo jugar cualquier día y cuando yo quiera también lo tengo en playstation 3 pero que creen se me descompuso mi playstation 3 entonces ya no lo puedo jugar ahí y como el playstation 4 y playstation 5 no son retrocompatibles pues entonces ya no me queda opción de jugarlo en playstation la única opción para que yo lo pueda jugar de nuevo en playstation es comprar otro playstation 3 o sea que mierda por eso es más sencillo hacerlo en xbox porque es retrocompatible la neta esto es hermoso y al menos a mí me conviene bastante ya que muchos de los exclusivos de xbox no me han gustado no es que haya jugado todos pero la neta los que he jugado no me gustaron prácticamente nada por eso no los puse como un punto en este vídeo el gears está chingón no pero pues como para jugar un par de horitas para pegarle viciadas y estar jugando constantemente la neta no los forces están bastante buenos sin embargo son juegos de coches no es como que sea muy entretenido estar manejando todo el tiempo o al menos para mí no lo es sin embargo en esta consola puede jugar red dead redemption 1 el mismo red dead redemption 1 pero con su dlc un death nightmare como ya dije mortal kombat 9 e inclusive el grand theft auto 4 ya que este directamente ni siquiera lo había probado yo salte directamente al grand theft auto 5 además hay una extensa lista de juegos retrocompatibles que por si en su día no probaste ahora los puedes probar y de una manera ultra barata sin mencionar que más eficiente porque como xbox one naturalmente es más poderosa que sus consolas anteriores corre sus títulos con mayor facilidad y estabilidad con esto dando por terminado este vídeo la neta es que hay un chingo de razones por las cuales podemos comprar esta gran consola más que nada para los que somos de latinoamérica que prácticamente las consolas de nueva generación cuestan un pinche web deja tu like y déjanos tu opinión también en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo adiós gente además suscríbanse no sean putos que el 98 por ciento de las personas que me ven no está suscrita nomás ahora sí adiós gente